Hemos programado en principio para el día miércoles un control primario de automóvil que se va a realizar en la Plaza Independencia sobre calle Entre Ríos. Todo aquel vecino que quiera llegar con su auto, el vehículo lo va a ir transitando. Cinco estaciones de control en las cuales se van a revisar frenos, fluidos, desgastes de cubiertas, luces y al finalizar ese recorrido por las cinco estaciones se le va a entregar al usuario una grilla con cuál es el estado en el cual se encontró el vehículo en ese momento. Por supuesto el vehículo lo va a manejar el propietario y en cada estación va a haber docentes de la especialidad de automotores y alumnos de séptimo año de esa especialidad. ¿Va a tener algún costo para aquel vecino que desee frenar en ese momento? No, no, no. Es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito como no solo parte de los festejos sino para que también los vecinos conozcan las actividades que realizan los alumnos. Y las actividades van a cerrar el día sábado también en la calle. También en la calle tenemos una nueva actividad. En esta oportunidad es mostrarle a la ciudad de Villa María, así como el año pasado para el aniversario de la ciudad les presentamos el vehículo con el cual habíamos participado en el desafío ECO, el autito eléctrico desarrollado en la escuela. Nos van a visitar dos escuelas colegas que también estuvieron participando. Entonces durante la mañana a partir de las 9 aproximadamente los autitos van a estar en exposición en el área petonal. Y durante la tarde, por eso dijimos una muestra estática y por la tarde una muestra dinámica donde van a poder ver el funcionamiento de los autitos en el espacio común que tenemos en Villa María que es enfrente a la gruta. ¡Gracias!